Voy con el siguiente cajón y este tiene un poco de sombras Voy a comenzar con estas sombras de aquí Estas tres sombras son de la marca Quejel Javive La marca me mandó bastantes sombras y la mayor parte de ellas las regalé Porque no las he usado Y estas las he conservado por un periodo aproximado de tres meses Y tampoco las he usado Así que es momento de decirles adiós porque no las voy a utilizar nunca Lo mismo con esta sombra de Vogue Esta la compré pero tampoco nunca la utilicé Y esta de Jafra tampoco la uso mucho junto con esta de Body Brown Son como en crema pero estas sí las quiero conservar Sobre todo la de Jafra porque me gusta mucho Tengo Moonstone Pierre de Lune de Mary Kay Esta me gusta mucho así que se la voy a conservar Tengo también estos dos pigmentos de la marca de Beauty Creations Entonces estas también las voy a conservar En la parte de aquí atrás tengo un cuarteto de Bisú Que es este, es el tono número 18 La verdad es que las sombras de Bisú me gustan mucho Pero siendo sincera este cuarteto no lo he utilizado Así que también ya lo voy a sacar Tengo este octeto de Bisú que es el número 04 Me encanta aunque no lo uso mucho pero voy a ver si le puedo dar otra oportunidad Tengo estas sombritas de la marca de Bisú Estas me fueron muy útiles hace tiempo Lo voy a guardar porque yo creo que quiero hacer en un tiempo futuro Futuro un video con una sombra de color También tengo esta cosita que es un kit de LA Girl Y es este quinteto Miren la verdad es que este casi no lo he utilizado Pero no lo quiero tirar porque este fue un regalo de una amiga Así que este lo voy a conservar Aquí tengo una paleta para poner pigmentos prensados Y acá tengo sombras también de Bisú como de potadas Estas también las voy a conservar Tengo también por ejemplo estos cuartetos de la marca SFR Color Que son muy buenos pero sinceramente no los he usado Así que voy a ver si no se las dejo a mi mamá Las voy a regalar Porque son tres, están nuevos y menos utilizados Tengo esta cajita que no tiene nada Y aquí tengo por ejemplo este otro glitter pop de Quejel Javier Que también voy a sacar Bueno aquí tengo sombras más bien de Bisú Que no uso mucho pero estas las quiero conservar Les quiero hacer de Bisú Quiero hacer mi colección de las sombras individuales Aquí tengo un primer de NYX Que es el Honey Deal Me Up Ese lo voy a conservar porque no tiene mucho color green Tengo dos de los Glitter & Glow de Stila Estos también los voy a conservar porque me encantan Tengo una prueba de la Hello Flawless de Benefit Esta la voy a sacar porque el tono no me quedó Y el acabado en general es como para una piel seca Así que esta se va También tengo estas sombras Por ejemplo esta que es de Profusion Esta la voy a conservar porque fue un regalo de mi primer año Que practiqué como maestra Tengo estas otras sombras de Amoref Que también las voy a conservar porque me las regaló mi mami Y tengo estas paletas de Ocalan Bueno esta paletita de Ocalan Que es como muy similar a la Naked Esta me gusta mucho aunque casi no la utilizo Pero también la voy a conservar Y pues así quedaría el siguiente mueblecito Bueno me voy a hacer el siguiente cajón Vamos con uno de los cajones más preciosos de todos Porque es el cajón de Miss Primers Y la mayor parte de los Primers me los voy a cambiar Porque los Primers son una de las cosas que más me encantan Como parte de maquillaje Bueno tengo esta prebase de Stilaude Esta la voy a conservar Junto con el de Professional de Benefit El Materas Cute porque este fue un regalo Compré este hace tiempo de la marca Mimiso Y la verdad es que este no me gustó Entonces voy a ver si alguien más lo quiere utilizar Este lo voy a sacar de mi colección porque no lo utilizo yo También tengo por ejemplo en esta parte de aquí atrás El de Meal Colicions El Powerless Face Primer Este también lo utilizo mucho Tengo este de Pinatel Que este también me gusta El de Jordana El de Make Up For Ever Y este que es De la marca Bioacqua Esta no es que casi no lo he usado Así que este sí lo voy a sacar Porque Pues si no para que lo tengo aquí También tengo por ejemplo Aquí el de Hermano Matificante de Ternel Tengo esta CC Cream De la marca Gabón Que siempre quise hacerles un video de esta Pero la verdad es que está súper clara Así que ni hice el video ni lo usé Por eso es que mejor la voy a sacar Y tengo por ejemplo este Matificante de Baldeb City Color El Primer de L'Oreal Este que es de Smashbox El de L.A. Girl Que son también productos que me gustan mucho Y también tengo este de The Body Shop Que no sé sinceramente no lo he usado Así que yo creo que este sí lo voy a sacar Porque aunque no lo he usado Pues si a estas alturas no lo he usado Que ya tiene casi un año que lo compré No está abierto Pero si no lo he usado Pues ya no lo voy a utilizar Y pues si como les digo La mayor parte de los Primers Me los quedo porque me encantan Ahora vienen este cajón Que es el cajón de las bases de maquillaje Y bueno pues voy a comenzar Con esta pruebita de aquí Que es también de Benefit Que es la Gela Flawless Pero en el tono Toasted Beige Esta la voy a sacar Porque la otra no me gustó Si se dan cuenta La otra pruebita que saqué También es de esta Y no me gustó en sí la base Así que por eso mejor la voy a sacar Tengo por ejemplo De bases esta de Jordana Que esta me ha gustado mucho Pero ya casi no la utilizo Así que mejor la voy a sacar También tengo la de Lure Perfect Skin No la he probado Tengo esta de Bisú Que es la 11 Machiato No es mi tono Pero la combino con bases Que me quedan claras Tengo por ejemplo Esta que es la Clean Oil Control De Cover Girl Que tampoco la he utilizado Así que mejor la voy a regalar Otras bases que tengo aquí Pues son de Revlon Bases que ya sí utilizo Un poco más a menudo En lo particular Por ejemplo Tengo estas dos Esta es la Buff Beige Es la 106 de Total Cover Y este no fue mi tono Así que voy a ver Si alguien más quiere probarla Y también voy a sacar esta Que es la Visible Lift De L'Oreal Porque este producto Pues ya no lo he utilizado Así que mejor Se lo voy a pasar a alguien Que sí le quiera dar El uso conveniente A esta base Por ejemplo También tengo esta Que es de Essence Que se llama Stay All 16 Horas All Day Entonces esta la voy a sacar Porque el tono Me queda oscuro Como oscuro Y naranja Y pues sí Creo que de bases Sería como todo Porque de ahí Todas las bases Las uso Por ejemplo Esta de Cover Girl La sigo teniendo Pero ya no la uso Y probablemente La que también saque Es esta Que es la de La Fit Me La Dewey & Smooth Que es la 310 Beige Esta sí me queda Pero esta no es Para mi tipo de piel Así que por eso Mejor la voy a regalar Y pues creo que Sería todo Por estas Por este cajón Esta base Sí quisiera Sacarla Pero le quiero dar Otra oportunidad Así que Por el momento Me voy a quedar Con estas bases De maquillaje Solamente voy a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bases de maquillaje Y bueno Ustedes van a ver Hasta este momento Todo el maquillaje Que voy a sacar Ya tengo Otra bolsita rosa Con varios productos Completamente nuevos Tengo por ejemplo Cranes de manos Rimels Delineadores Primers Y cosas así Que nunca utilicé Y que ahorita Pues lo voy a organizar